Ahora ya, creciendo, subida, al machacado, lo que es el funtón, la segunda, la segunda vuelta, llevo desde las 10, 12 horas, 9, la segunda subida, no te digo más, desde el pueblo. Mima, pensando rocas, moscas para todos lados, tío. No, 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 no. 2 horas y 10 minutos. para ahí, se baja para ahí para la vuelta y otra para arriba 1600 positivos cuando la bajada es al coche son 3000 acumulados, 3000 algo 3200 acumulados apenas en 15 kilómetros no llegan el 15 el fontún el pueblo, el fontún y el pico es el machacado y aquí yo el machamedio y aquí yo aquí el pico es polvorera correcías, vía alfeide y aquí el pico atrás el valdorria piña que es al norte piña que es al sur os dejo, chao viva el 3 siempre paloma la vuelta de moja vamos, arriba go, 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 go no no no